Se jugó el tour número 4 de la Liga Nacional Masculina y bueno, como nosotros estamos en proceso de Liga Federal, que el costo es elevado, aprovechamos el evento y bueno, una de las tantas ventas que hicimos fue yerba, la verdad que un éxito. Exactamente, porque bueno, los gastos son terribles, ¿no es cierto? ¿Cuántas chicas van a estar viajando en principio? ¿Salen el 5 o el 5 ya tienen que estar jugando? Salimos el 5 de acá, viajamos 16 jugadoras, entrenamos con 20, viajan solamente 16 y sí, la verdad que el costo es muy elevado. Muy bien, bueno, ¿están juntando el dinero? ¿Hace falta? ¿Cómo se puede hacer? A ver, porque está diciendo acá el técnico, si alguien quiere colaborar, no estaría mal la idea, ¿no? No estaría mal. En Instagram, en nuestra página de Instagram, del volei femenino, estamos con lo del cafecito, que es como una donación, comprando un café son 200 pesos y bueno, además tuvimos muchísimas ventas de yerba, de muchas cosas y bueno, dos semanas y estamos con los últimos detalles para llegar a viajar. Muy bien. Bueno, todo el éxito. ¿Y cómo está conformado el equipo? ¿Cuántas son chicas, como decía, no? 16 que van a poder jugar. Sí, somos 16 las que vamos a poder jugar y como dijo, 20 somos las que participamos en el entrenamiento. Qué linda expectativa, ¿no? ¿Es primera vez que están viajando allá a un certamen así, estas características tan importantes? No, el chavo es ya viajado, yo me incorporé el año pasado en este club y es la primera vez que yo voy a jugarla, pero las chicas ya han tenido la experiencia. Qué lindo, ¿no? Conformar un equipo porque es un equipo, es decir, es un deporte que se juega en equipo sí o sí. Aquí no hay favoritismo ni protagonismo, es un equipo que después los festeja todos haciendo un gran Scrum. Sí, sí, por suerte hace rato que venimos todas juntas y la verdad que somos un grupo reunido y eso era lo que apuntábamos, que seamos todas, digamos, del club, solamente hubo un refuerzo que es de Robin, una chica que es de Robin y después todas del club y eso era lo que más esperábamos hace, no sé cuánto, hace como cinco años, cinco años que no jugábamos una liga, capaz que hace un poquito más, pero bueno, era eso y se está dando todo, falta mucha plata todavía, así que bueno, si quieren colaborar. ¿El colectivo lo tienen que pagar o viajan en combi? ¿Cómo va a ser el traslado? Porque es muy lejos y muy caro. Sí, viajamos en tráfico, la tráfico todavía, sí, obviamente no salió plata, estamos ahí ultimando los últimos detalles. Bueno, también hay que contar el alojamiento, comida, varias cosas, digamos. Gracias. 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 Gracias.